Rojo, rojo, déjame subo yo, déjame subo yo No, pues Ahí vienen, ahí vienen ¿Libre chava? Libre Eh, ya déjenme matar Algo wey, no mames O sea, todos me han robado No hombre wey, tiene Tiene 700 de daño wey No mames Por eso, mi chava tiene un kill 465, meh 21 metros ¿Para dónde? ¿Ven el gano? Sí Míralo Estaba arriba en el techo Sí Aquí está otro compa Cuidado en la calle un compa de él Tenemos que avanzar, eh Aquí abajo hay un wey Aguas 12, 12 A 12 A 3 A 3 Ahí está el vato No mames No pique tu cubre Tengo que cambiar el control wey No sabe saltar Se va mal wey Yo cubro ¿Te dije? Pues ve a ver, ve a ver Yo cubro Mames Tiro Rex, Rex Tranquilo brother Tranquilo No brother, llevo 0 kill No mames wey Pues es que wey No es mi culpa que seas mochila wey Aquí te revivo, baby Aquí te revivo ¿Sí? Cálmate, por favor Aguas, aguas Ah, no, yo estoy wey Quédate Ah, no, quiero decir Quédate en el aire Pero no wey Quiero armas wey Quiero matar algo wey Me va a dar mucho coraje Que la vamos a ganar wey Y 0 kills Y la verga Mira El benging Corta el trabajo De equipo Exacto Pero ustedes no lo cuentan así wey Dame un MP5 wey Voy a quedar con ustedes No hay nada, va Ahí Me la voy a flotar así con pistolita, eh Está por ahí, por el puente Gracias Gracias Voy a repiñar al base Falta uno, falta uno Tranquilo, recli Tranquilo, recli Ahí hay cosas wey Que repiñar Pero falta uno Sin, wey Buen amigo Du mato 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 Paca de pinche Nixmars me la pela wey Neh Neh Habrá ese cuatrito Uy, mamalón ¿Qué vas a hacer wey? Quiero una MP5 wey No hay No Yo tengo una mamalona Avienta balas blancas Pinche rato Ay, sorry not sorry Sorry not sorry ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Wey, tengo que cambiar el control, wey Andalo Eh, a que hora cae el loadout? Eh, mañana 1-47, 1-47 De este Si, gente Se metieron adentro, se metieron adentro al bunker Eh, wey, aqui hay mp5 Donde? Mi mochila, wey Aguas, eh, hay un pato debajo adentro al bunker Según yo son dos, wey Nah, no vi la mp5 Puto, wey Me quitaste, que me quitaste? Ah, ah Cúrame, 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 rex Ahí viene gente, ahí viene gente No, no, no Espérame, lo estoy sinando también Ahí está, ahí está Ahí está Eh, wey, que pedo Cómo no los matan, wey Ay, ay, cabrón Eh, wey, el banco traía escupeta, me bajo de uno Chava, 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 chava Chava, chava, chava Chava, chava, chava Chava, chava, chava Chava, chava Chava Ya voy, wey, team wipe Sí, buena, 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 buena Tienen para revivirnos Uy Y ahí hay más dinero, Cash, atrás Sí, ya sé, ya sé Chava tiene lana, chava tiene lana Me voy a dejar revivir a R, ¿por qué? Estoy en good luck Ya voy para allá Me voy para allá Me voy para allá Me voy para allá ¿Qué hay lana? ¿Qué hay dentro? Tengo uno aquí Tengo uno acá Tengo uno de lado derecho, eh Tengo uno de lado derecho Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene uno Ah, no, no, como que sale en el aire Ahí viene La Bruen Ahí estaba Perga A ver, esto, wey, es que traían Me quitaste la MP5 No, no la encuentro, wey No, no la encuentro, wey Dame la, dame la, dame la, dame la Dame, dame Dame lana Ahí está Dame la, dame la gana Dame para el cell revive Ah, no tiene Échame, échame, échame Qué bueno que me dijeron, wey Ya él la iba a gastar Dale, para un cell revive Eh, vamos a meternos, vamos a meternos a esta casa, wey Estamos muy paletas aquí Toma, UB No, un ataque, mejor Lo agarro Ya, lo compré el ataque Yo traigo, yo traigo un ataque ¿Para dónde? ¿A qué casa? Ahí está Tienen puertas, tienen puertas Tienen puertas Eh, tengo caja de placas, eh, por si se ocupan Avisen ¿De balas tienes, no, wey? Yo sí No, no, no Ah, huevo ¿Quieren? No, 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 ando bien Aquí hay gente Aquí hay gente Sí, sí, sí La verga Todos juntos en la ventana, wey Sí Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo, abajo el puente, abajo el puente Ya le quité, ya le quité placa, le quité placa Toma ese que va a hacer por acá, wey Ahí está, lo bajé y ya lo dejó No desperdice balas tan lejos, wey Sí, no desperdice balas Sí, no desperdice balas Por allá lo bajé Por allá lo bajé Uy, wey Sí Nos movemos aquí, muchachos Eh, aguas porque va a haber un vato por ahí abajo el puente, eh, nomás Para que digan que no lo digan Sí, 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 sí Yo bajé a uno allá, wey ¿Nos movemos y de una? Sí, no, para agarrar lugar Hay gente ahí Dos están del otro lado Sí, 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 vamos de este lado Vamos por mis armas, no puedo ir por el go No, 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 cálmate, cálmate Ya, 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 ya La veré, el humor, perdón Y la veré, eh Ahí hay una placa ¿Mascarita? Aquí no tiene mascarita, ahí hay una Tengo, yo, tengo, yo, tengo Mira Uy, el MP5 Me voy a ir abriendo, eh, me voy a ir abriendo Pero seguro que hay un vato aquí abajo de nosotros, yo seguro, wey No, wey, se fue corriendo Fue el que yo bajé, wey ¿Nos vamos a esa lomita que hice, chavo, o qué? No, espérate, deja que cierre, deja que cierre Bueno, si quieren de una vez Aquí solo la tengo, wey Oye, aquí hay, aquí hay una Origin Con Dragon Bread, el que la quiera była Esa de la verga Está bien, porque esta lomita, no ? Quedan 12 A la verga, wey Es que no es paletean, wey Eh, tira un ataque. Acá van de revir a alguien ahí. Tira el ataque para poder cruzar, wey. Tíralo ahí en el círculo, ahí en el medio del círculo. ¿Están disparando? Ya. Me lo mandé ahí, ya. Me bajé a uno. Ahí hay un sniper del lado de ahí, chavo, a esta madre. Roro, cubre, Roro. Esto es allá. Me voy, me voy. Aguas, aguas, aquí en barco. Sí, 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 hay dos, hay dos. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. No, 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 no. Ellos tienen que salir, ellos tienen que salir. Tranquilo, Kesh. Merga, no me dejan marcar, wey. Ahí hay dos, ahí hay dos. Ahí hay dos, ahí hay dos. Venga, no me dejan marcar, wey. Ahí te lo maten, no me maten, no me maten, no me maten. Bueno, bueno, bueno. No te vayas con la llave. No te vayas con la llave. Qué bueno, gente. Me maté, me maté, me maté, me maté. Me bajé uno. ¡Dímelo! ¡No, no, no! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Ahí está uno, quedó uno. ¡Buena! 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 Faltamos uno, faltamos uno. ¡Uuuh! ¡Ala, bebé! ¡Qué feo estuvo, wey! ¡Mateh Serio! ¡Como! ¡Cero! 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 Se va a decir, que fue serrote, ¡Qué bueno! ¡Todo lo sentiano! ¡Ala, bebé! Lo predije. ¡Todo ganario con cero, wey! ¡Ay, wey! Yo creo que te lo maté, wey. ¿Qué tanto su pelota? . . . . . . . ya al final eh wey, nunca tuve mi charma mira el rex y boja el dañe el dañe río el dañe río quiero ver la moto en el charme 17 eh el chile rrro eh a que te va escalando puñetas déjamelo guardo ya me voy yo muchachas porque wey